Uy Chicos, estoy con Fit Piñada ¡Olé! ¡Qué guapo está! Vamos al Cereal Hunters ¡Hunters! Y es un sitio donde hay cereales aquí en Madrid Como 120 tipos de cereales de todas las películas, de todas las series Y me han dicho que hay leche de color raro Sí, de muchos colores Mira su camiseta De cereales oficial, he venido pues con, no sé Con el rollo Con el look apropiado ¿Qué es esto de aquí? Estamos aquí que vamos a probar estas dos leches Que por ahora son normales, solo que tienen color Es azul Y vamos a ponernos unos cereales Yo me elijo estos, que son de canela Este es Trix, de frutas El mío huele un montón a frutas Ultra de verano ¿No? ¿No se puede? El karma Mira, lo mío Chicos, es que soy muy, muy fan de la canela Y cuando me he enterado que habían cereales de canela Te ha dicho, los que más sepan de todos a canela Trix está sonriendo mucho, está muy feliz Sí Uy, cómo huele los tuyos Eclipsan la canela Estos mandan Está muy rico, eh A ver Prueba esto Vale Sabe a torta de chanchigurri Naturales de... Recogido al campo Ahí está Yo creo que el tuyo va a saber a trigo El mío, pues al cacahuete Ese es cacahuete total Pues no lo voy a probar, pero sepa ¿Te odias? Mucho Está rico Sabe un poco como nada, como trigo Pues eso Este está rico, eh Pero el tacto muera un montón porque es como que dentro A ver Ah, bueno, nada Pues a ver está como relleno Este es un siete y medio Yo un siete Déjame uno Sabe mucho a cacahuete Sabe como si te comes un cacahuete Genial Chicos, hemos cambiado la leche La mía es amarilla La mía verde Y aquí tenemos a Marcos Y nos va a decir que hay mil tipos de leches Tenemos 25 tipos de leches Tenemos de vaca, de cabra y de oveja ¿Y esta cuáles de qué es? Esas son todas semides matadas Muy bien Luego hay de almendra, hay de arroz De coco De soja, de coco, del piste, de cebada Luego tenéis vainilla con sabor Chocolate, de canela, limón Muchísimas gracias A vosotros Y mira, tenemos hasta los cereales de la película de Matilda Es una de mis películas favoritas de mi infancia Pero vamos a probar otros Los siguientes son Lucky Char Y vienen con nubes Y el mío es de cookie cereal Este va a estar muy bueno Este tiene a punta madera Va a ser de number one yo creo ¿Como tú? Sí El mío va a ser amazing Está rico Así me gustan más los de canela de Albert Me gustan porque me recuerdan como a mi infancia Claro Me gusta que tiene los cacharriles estos Como que estás comiendo algo ultra dulce Comparado con el resto, ¿sabes? Como la diferencia Wow Yo le puntúo un 8 Tomes más rápido que la leche Yo le puntúo un 8 Yo un 7,5 Estoy siendo un poco dura con las puntuaciones El que está siendo un poco risto Pero yo que sé Porque te han marcado muchos los de canela Es por eso Los siguientes y últimos cereales míos son Flutloops Que están aquí Y el mío es de los Minions Que yo por cierto sé imitarles un poco Money Minions Honey Monster Puff Sabe a plátano Eh, perdona los colores de estos Wow, como huelen estos ya Como a ultra fruta, ¿no? Oye, mira Una cereza ¿Qué le dice una cereza andaluza a otra? Cuando se mira al espejo No, pero ya ¿Qué se dice una cereza cuando se mira al espejo? No, ya lo he dicho más otra vez Siempre lo cuento más el chiste este ¿Qué se dice una cereza andaluza cuando se mira a ella misma al espejo? ¿Cereza? Muy bien, se te dan muy bien los chistes Uy, ya Movimiento máximo Este me gusta, eh Es como, son de miel Pero con el extra de la fruta que dices Ya está, tío Casi que estoy comiendo sano Es que te da la sensación en la mente Es que te da la sensación de que viene de un árbol también De canarias Este está muy bueno Un 9,5 también Se ve que a mí me gustan como los colorines Los afrutados, sí Sí, los afrutados porque como es un sabor raro para mí En los cereales Es como que digo Oye Para cambiar Sí Yo a este le voy a puntuar Uno y medio como a los de canela Pero bueno, te ha venido arriba Sí, la verdad A ver, también Oye, platanito Platano yo le puntuaría un 9 Yo a este, en este caso, un 10, eh Vuelve tan loca ¿Un qué? Yo a este le pongo un 10, eh ¡Uuuuh! Se llevan el 10 En serio, que es que esto llevaba años queriendo probarlo Y vamos ahora a por el postre final ¿Qué piques? ¿Cuál es el postre final? ¿Aún no hay más? ¿Qué dices? No sé si os acordáis Fiz y yo hicimos un vídeo hace cosa de un año De dulces americanos Y probamos una cosa que se llama ¿Cómo se llama? Ah, eh Eh, Blue Club Bueno, bueno, bueno Pop Tats Pero cometimos un error Pero cometimos un error que nos lo comentasteis todos en el vídeo Que nos lo comimos a paro seco Sin calentarlo y sin nada Y hemos visto que aquí hay Y de muchos, muchos, muchos sabores Y vamos a probar uno, ¿no? El de Red Velvet ¿Qué traes? Que sepáis que a la leche también se le puede añadir Aparte de cereales Topings como esto de aquí Esto de aquí que son nubes Bolitas de cacahuete Pero vamos que hay 50.000 Cosas súper raras y súper buenas Y vamos a despedirnos con un postrecillo Que es de Red Velvet ¿Hola? Yo lo quiero probar Porque es el único que he quedado ¿Qué tiene? Huele, 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 huele Está muy calentito Esto lo hacen con la tostadora Hombre, así, sí No crudo como la última vez Bueno, eh Este sí que es un 10 Este es un 20 Chicos, os aconsejo que vengáis aquí Está súper céntrico en Madrid Y mola un montón el sitio Y que tenéis prisa Os tenéis para llevar Y comerlo en vuestra casa tranquilamente O por la calle Esto está muy bueno, eh Voy a seguir a Serial Hunters Por Instagram Por todos los lados, ¿vale? Que lo dejaré aquí abajo Y a mí también por mis redes sociales Y suscribiros a mi canal Si no estáis suscritos Y a de Pipi también Ay, espera, que estaba saliendo fatal Estaba observando el panorama ¡Mua! ¡Uy!